Amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Paso esta entrevista, la veo, la reviso y duele el alma, duele el corazón porque se fue una de las actrices más importantes, una de las mujeres más bellas, una mujer con una enorme inteligencia emocional. Su nombre, Edith González, incluso su mami acaba, Doña Ofelia acaba de fallecer y cómo no, un dolor tan grande perder una hija víctima de cáncer. Además, ella, Edith, con enorme dignidad, con enorme cariño, llevó hasta los últimos días esta terrible y espantosa enfermedad. Les dejo a Edith González. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el enorme, enorme favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. Les quiero decir que la señora con la cual tengo la oportunidad de platicar, a lo largo de su vida le ha tocado hacer muchos personajes, personajes dulces, personajes de hija, personajes de mamá, personajes mayores de la edad que ella tiene, de transformarse 20 años en una puesta en escena, ser una rica hacendada del siglo pasado. Pero sin lugar a dudas, el personaje que mejor le sale a Edith González es el de mamá. Edith González. Ay, qué lindo. Gracias, gracias. Como siempre, qué rico hueles. Dime qué perfume trae. Vamos a empezar con este asunto. O se va a alecharse del comercial hotel. Es el comercial, es el perfume de Edith y el perfume de Constanza. Ahí búsquenlo. ¿Ya está? Ya, ya está. Ya llevan muchos años. Con Cermat. Ajá. Z-R-M-A-T. Ahí lo pueden comprar. Pues huele delicioso. Aparte, es muy buena química con tu piel. Sí, ¿verdad? Ay, gracias. ¿Empezamos por el principio? Empecemos. ¿Ciudad de México? Ciudad de México. ¿En enero? Diciembre. Diciembre. Sagitario. ¿Por qué? ¿Crees en eso los signos? No, para nada. Pero sí creo en el hecho de que sí soy bien sincera. Sí soy una persona positiva. Y sí tengo todos los... Ay, sí, no sé por qué se aplica. Yo no creo en los signos, pero se aplica conmigo. Sagitario. Sagitario. ¿Y cómo, teóricamente, cómo son los Sagitarios? Sí, cerotes, con la flecha así apuntando hacia el cielo. Es decir, optimistas. Nos gusta viajar. Aplica. Somos egoistones. Aplica. Somos generosos. Aplica. Pues varias cosas sí aplican. ¿Hermana de quién? De Víctor Manuel. ¿Nomás un hermano? Solo uno, pero es el amor de mi vida. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo respeto, lo quiero. ¿Mayor que tú? 12 años. Mi vida, yo no la puedo concebir si no hubiera tenido mi hermano, el hermano que tengo. Si no tuviera el hermano que tengo, no le iría al Guadalajara, le iría al América. Soy chiva de corazón y que hay que... Qué bueno que sí seas de fútbol. Qué bueno que tienes la afición por un buen equipo. Permíteme felicitar. Es lástima que está mal conducido, pero sí, sí es. Mira, Vergara no lo soporto, pero no es el tema de esta conversación. No, no, estamos en las mismas condiciones. Digo, a mí él y Angélica me caen muy bien personalmente. No me gusta cómo llevan el equipo. No entienden de fútbol y creo que no entienden qué tienen en las manos. Yo creo que es algo muy riesgoso cuando un empresario compra algo que no entiende. Tú puedes haber comprado cualquier otro equipo, pero comprar el rebaño sagrado implica una responsabilidad al pueblo mexicano. Implica una... o sea, al pueblo mexicano que nos gusta... Es un compromiso, es un compromiso. El fútbol, porque es un equipo que es de mística, es de base, es un equipo que ha creado muchísimos cuadros y es un equipo que es del pueblo. Oye, me encanta cómo te apasiona, José Luis González. Ah, no, bueno, sí. Oye, y creo que las chivas tienen una mejor afición que un dueño. Por supuesto. La afición chiva... Sí, mira que superar a Vergara en su faceta de dueño de las chivas sí está cañón. Y ahí estamos. Oye, y además la gente que conoce el OVNI Life, el estadio donde juegan las chivas, dicen que la gente, la afición chiva no lo siente de ellos, no se sienten bien. Gente, que no me ha tocado ir al OVNI Life. La última vez que fui, estaba yo haciendo aventurera, resulta que Jorge Salinas y Carmen Salinas, todos éramos chivas. Y Jorge, pues arregló que fuéramos a ver un partido de las chivas en temporada en Guadalajara. Me tocó estar obviamente con Osvaldo Ríos y con Esperanza, su esposa. Estuvo muy padrísimo. Y era justo cuando se iban a cambiar de estadio. Qué chula. Oye, pero a ver, tu hermano Víctor Manuel tuvo el buen tino de guiarte, tomarte la mano de este... A ver, güerita, ven, esas son las chivas rayadas del Guadalajara. Es el equipo de mayor tradición en este país. ¿O cómo fue el asunto? Mi hermano me enseñó lo que yo nunca hubiera visto si no es por él. Mi hermano es historiador. Mi hermano estudió antropología. Eran de estas cosas que tiene la UNAM de aquellos tiempos que dejaban, empezaban una carrera y cerraban la facultad, sabías que ir a otra. Entonces, mi hermano estudió como un año de economía, un año de antropología, un año de no sé qué, regresó a no sé qué, volvió a estudiar historia, por fin terminó historia. No aplica, o sea, no es docente como historiador o no está ejerciendo como historiador, pero tiene toda la formación, toda la estructura de un historiador. Mi hermano, mi papá... A ver, lo voy a acomodar. Mi papá era... Sí, porque está desacomodado ahorita. Derecha, mi hermano es centro-izquierda. Ok. Mi papá... Políticamente hablando. Sí. Mi madre es una madre casa como tal, una señora alegre, feliz de la vida, que vive su vida. Tu jefa es muy alivianada. Mira, esa es cool. Es alivianada. Y esa se toma su tequilita diario, uno solo, para que no vean a pesar que es borrachona. Luego, luego, se ve que tratas con constanza, es cool, como dicen los chavitos de ahora, ¿no? Sí, 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 pues es que mi mamá es eso. Mi mamá... Yo creo que mi mamá nació avanzada a su tiempo. Ajá. Pero mi mamá no es una influencia básica en mi vida, no. Contrario a lo que todo el mundo piensa. Las influencias de mi vida son masculinas, son mi hermano y mi papá. Entonces, mi papá era profundamente creyente en la Virgen de Guadalupe. Mi papá le gustaba el béisbol. Por mi papá veía yo el béisbol, el fútbol americano. Por mi papá escuchaba yo a Caruso y a Lili Pons. Por mi hermano escucho a Rolling Stones, Beatles y Doors y Jimi Hendrix. Muy contrastante, o sea, muy contrastante. Eso soy yo. Por eso de pronto la gente no entiende mucho quién soy, porque soy la mezcla... Qué padre explicación, porque yo no lo sabía tanto de reconocerte, yo no lo sabía. No, la gente no entiende por qué soy como soy. Bueno, esa es la explicación. Mi papá todos los jueves se organizaban grupos de lectura de Biblia en mi casa. Pues mi hermano era ir a hacer jornadas juveniles para darles oficios, enseñarles oficios a comunidades indígenas. Está padrísimo las dos, ¿no? Es muy chido. Mi formación es muy chida. ¿Y qué? ¿Practicas alguna religión edita? Sí, la de mi papá, la de mis padres católica. Ahorita que hablaste de creyente de la Virgen de Guadalupe, hay un común denominador en casi todas las madres que yo conozco, por lo menos de este país, hasta las madres judías, como Adela Micha, le hablan a la Virgen de Guadalupe, le hablan de tú a tú por los hijos, hasta ganas de llorar, cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe. ¿Crees en la Virgen de Guadalupe? Sí, sí, profundamente. Creo no solamente en lo que es ella, sino también creo en lo que el pueblo de México construye alrededor de ella, y esta fuerza que se da, ¿no? Esta sinergia de las dos fuerzas, de ella, de nuestra creencia y de lo que se produce en torno a todo esto, ¿no? Los 12 de diciembre, ¿no? Y otras fechas, o sea, porque cada pueblo tiene su fecha, cuando va y le rinde culto. Yo creo que el día más bonito que a mí me ha tocado asistir a la Basílica es el Domingo de Ramos, porque van los pajareros. Y eso sí es un espectáculo, la misa de los pajareros es de que se te caen los calcetines, porque están todos con sus jaulas decoradas con flores, los pajaritos se oyen por toda la Basílica, eso es un viaje, un viaje. ¿Y has sido tú? Por supuesto, te estoy contando. ¡Guau! ¡Qué padre! Con costas a costas es muchísima, le encanta la Virgencita. ¿La que es una escuela de monjitas o algo? No, Dios me libre. ¿No? Dios me libre, no, no, no. ¿Es una escuela... Laica totalmente. Exactamente, sí, 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 no. La educación, la religión de ese tipo se le da en su caso. Ahí tendrá sus bases fundamentales. En la escuela tiene que aprender lo que se aprende en la escuela. Cuando tienes un hermano de 12 años mayor que tú, más que tu hermano es tu papá, es otro papá, ¿no? No, es mi bro, es mi bro. Porque no es una misma generación, ¿no? No habla del mismo idioma. No, pero es mi bro. Él se iba de Rebe, ¿no? Sí, siempre me decía que me iba a llevar cuando tuviera 15 años, y toda mi vida dije, ya quiero tener 15 años. Y cuando tenía 15 años, él dejó de ir a fiestas. Entonces, no se vale, no se vale. ¿Y no se parecen físicamente a nada? Cero, somos el opuesto en todo. Él es moreno, yo soy rubia, es panzocito, yo soy... Delgadita, flaquita. Sí, 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 pero es amorosísimo, es encantador. Mi papá era flaco, 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 alto, alto, alto. Y también los dos profundos lectores, los dos cultísimos, muy, muy cultos. Entonces, yo me considero una mujer muy afortunada, y al mismo tiempo desubicada, porque los parámetros masculinos que tengo, especialmente mi padre como caballero, como tal y tal, decía, ching, mano, pues ¿cuándo vas a encontrar uno así? Mi papá fue un parámetro... ¿Lo buscaste? Sí, por supuesto que sí. Por eso regresamos, déjame hacer una pequeña pausa comercial. Ya nos saltamos, ya estamos en la búsqueda del hombre, cuando quería yo hablar del kinder, ¿dónde fue? Edith González, regresamos. No, pues nos regresamos al kinder. Yo seguro que usted continúa del otro lado de la televisión, la presencia estelar de los Arrubia. Había anunciado de la Arrubia Categoría, ¿te acuerdas? Sí. No, fue tu época. Tú ya has sido la Arrubia Categoría, güey. Edith González. Pues sí, me hubiera encantado. Vámonos a tu kinder. Me hubo un kinder chiquito, este... ¿De qué colonia eras? Era de una colonia ya portasqueña, es una colonia del alemanismo, porque mi padre era empleado bancario, y se hicieron estas colonias modelos del alemanismo, donde eran casas... ¿De la época de Miguel Alemán Valdés, cuando era presidente? Sí, pero obviamente no se empezaron a habitar cuando él vivió, no, sino después. Pero el modelo del alemanismo es muy, muy interesante, porque eran casas de por lo menos dos recámaras a cuatro recámaras, con patio delantero, con patio trasero, y con este... ¿Y qué chulada de casitas? Esa era la aspiración del alemanismo para la clase media mexicana. Y son casas, no se puede decir que propiamente de interés social, pero eso era lo que se aspiraba para la clase trabajadora, dentro del alemanismo. Tenía pista de patinaje, tenían dos centros comerciales... O sea, para el conjunto de casas, no tu casa. Maestros para... Exacto. Era todo eso así lo que se pensaba, y ve dónde venimos a parar, en conjuntos distintos, diversos a lo que se tenía planeado en los cincuentas. Lamentablemente no se cumplió este sueño, o no se ha cumplido. Oye, y entiendo que entras al instituto o colegio Simón Bolívar. Sí, pero en la secundaria. ¿Y en la primaria? En la primaria iba en una escuela chiquititita que se llamaba... Elizabeth. No. No, pero... William Shakespeare. William Shakespeare. Eso es muy importante. Le acabo de dar el golpe, fíjate. Yo creo que ahí se trazó el rumbo de mi vida. ¿Por qué? Pues porque es una escuela que tiene un nombre medio diferente en México, ¿no? Es como... Totalmente. Es como ir a la escuela Alfonso Reyes, ahora que me acabo de tocar la misa, ¿te acuerdas de... Si las gotas se lluvian... Es el kinder Alfonso Reyes en Monterrey. Ok. Qué compromiso, ¿no? Yo decía, oye, estás dando en la escuela Alfonso Reyes, eso es importantísimo. Y haber ido a la William Shakespeare, también es importantísimo. Oye, ¿y cómo era esa primaria? ¿Eran muchos alumnos? Éramos 20 alumnos por salón. Muy pocos. Sí, muy pocos. 20 alumnos por salón, un solo grupo de cada año. That's it. Eso es todo. Entonces... Oye, pero tampoco tenías mucho roce social. No. Tampoco tenías muchos amigos. Por ejemplo, ahora van a escuelas donde... Donde hay 40 mil niños. Hay 300 en la misma generación, se conocen. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que fue una escuela muy importante porque todos mis amigos... Yo me acuerdo en el segundo año de primario, tercero, que nos preguntaron... Era medio izquierdosa la escuela, ¿no? O el maestro era medio izquierdoso. O sea, a ver, niños... Estábamos hablando de las cruzadas y no sé qué. Dicen, a ver, niños, ¿hay guerras ahora? Y todos mis compañeros sacaron que la de Vietnam, que la de Corea, que la de no sé qué. Y yo decía, ya no hay guerras. Ya se acabaron. Pues, ¿cómo? Si ya somos inteligentes, ya somos civilizados. O sea, yo siempre he vivido como en un mundo ideal. Claro. Pero mis amigos sí vivían en el mundo de a de veras. Oye, y pero tú ya eras actricita, por ser niña. Y eso da otro estatus. No. ¿Y lo sabes, Edith? En mi escuela no. Edith, el salir en la tele te da otro estatus, otro nivel. Sí, pero en mi escuela no. Más rápido la entrada al antro, la mejor mesa. Pero en mi escuela no. ¿Ahí no había? No, fíjate que no. Además, como ya se hacía cosas culturales, hacemos Los Miserables de Víctor Hugo, no sé. Yo no hacía nada así, súper famoso, no. Me tocó la época de Luis de Llano Palmer, de Antolio Jiménez Pons. Qué buenos productores, ¿no? Y qué buenos directores, y qué buenas cosas hicimos. Entonces, leíamos Los Miserables. Imagínate estar en una mesa de análisis de texto con Carlos Ancira, Magda Guzmán, Antonio Pazí. ¿No más? Con Juan José Arreola. Yo lo iba a ver a Juan José Arreolarte, que era su librería que tenía la colonia. ¿Le aprendiste todo, a todos ellos? Pues no sé si aprendí, pero yo me sentía muy importante. O sea, yo creo que no aprendí nada, pero sí estaba yo con ellos. Analizábamos Los Miserables. Los Miserables es un texto que marca mi vida. Porque lo hice cuando tenía yo siete, ocho años. Y porque los sagitarios, que no creen los signos, pero los sagitarios somos justicieros. Y si hay un texto justiciero por esta vida, es el texto de Víctor Hugo, ¿no? Jean Paul. Jean Valjean. Jean Valjean. Qué historia, ¿no? Exacto. Entonces, estar hablando... O sea, se me hace la piel de gallina cuando me acuerdo. Estar hablando de la Revolución Francesa, estar hablando de los ideales de la Revolución Francesa, estar hablando de lo que se puede hacer de... De ahí te enamoraste de Francia, ¿verdad? Probablemente. ¿Cuánto ya está su sopa de cebolla? Bueno, me encanta. No me gusta. Amo la sopita de cebolla. Me encantan las sopitas. Oye, ¿y de por qué eres actriz? O sea, tu mamá, que no entiendo que sea actriz, tu papá tampoco. Tu hermano me echó mucho menos. En una escuela de 20 niños por grado escolar, o sea, total había 120 chamacos en la escuela. O sea, ¿tú cómo por qué eres actriz? Porque un día estaba jugando a las muñecas con mi mamá y con otra amiga de mi mamá. O sea, estaba yo ahí con las dos señoras platicando. ¿Ofelia se llama tu mamá? Ofelia. Me acabo de acordar ahorita. Que también es un personaje shakespeariano. Me mando un beso a mi santa madrecita. Y ella sí... A todo dar. Ella sí mucho ve tu programa, by the way. Tú también lo has de ver, pero no quieres decir güerita. Bueno, sigamos. Yo no veo telenovelas, pelota de casualidad. Me tocó ver. Esa soy yo. Los hombres así son, perdón. Es que no las veo. Hay que reconocer que las vemos ya. Exacto. Bueno, yo jugaba a las muñecas en lo que mi mamá y su amiga platicaban de cosas que yo no sé. Seguramente me estaba ya aburriendo mucho y yo jugaba. Resultaba que la mamá de mi mamá, la amiga de mi mamá es cantante. Era cantante, no sé si todavía viva. Y dijo, esta niña podría servir para actriz. Mi mamá dijo, ahí no me digas. Así tal cual. Le dijo, sí, vamos un día al programa siempre en domingo y vas a ver que de ahí te la sacan. Y me llevaron de público. Y me llevaron de público. Así, sentada entre los invitados. Televisa Chapultepec. Televisa Chapultepec. Estudio 1 o A o no sé. Ah. Estudio A. Sepa la bola. Y va a estar sentada, aburriéndome como ostra. Viendo a la India María. Híjoles. Y mira que la admiro muchísimo, pero en esa época no me gustaba. Estaba yo muy chiquita para darle el golpe y ahora soy mega fan. Pero estaba ya así aburriéndome como loca. El rollo de los cantantes, como que no mucho lo mío era. Sobre todo por las influencias que tenía de mi papá y de mi hermano, ¿no? Entonces así como que ver a Julio Iglesias, lo mío, lo mío, nada así como mí. Ey. Si no, imagínate. No vaya, si no. El 3 de los Rolling Stones, o Carlos. O sea, es que es más aburrido que chupar un hielo, mi Julio, ¿no? Claro que lo respeto, pero bueno. No, bueno. Y ahí estaba yo. Y necesitaron a una niña rubia de ojos azules para ser la hija de Rafael Valedón y Marta Roth para un programa que se había echado a perder y que pasaba el domingo. Y ahí estaba yo sentada. Llegaron y pidieron permiso a mi mamá. ¿En 1970? 71. Ok. Yo era un bebé de meses. Así, papá, que hablamos de años. Y entonces, ¿cómo se llama? Le solicitan a mi santa madre que se me llevan. Y mi mamá dice, sí. No, entonces me zorraja en los brazos de estos cuates que no sabían y quiénes eran. Y ahora que lo pienso, le digo, mamá, ¿estás consciente de lo que hiciste? O sea, mi mamá se siguió viendo siempre en domingo. Ella sí estaba muy emocionada. Ella estaba encantada viendo todo. O sea, es que Edith era otro México. ¿Estás de acuerdo que quién iba a pensar que podía pasar por el día? No, sí se hablaba de los robachicos. Sí se hablaba de los robachicos. Pero eso nos decían a todos nosotros. Para que no te fueras a jugar por allá. Para asustarnos. No se había robachicos. ¿Quién quiere un niño? O sea, es que te van a poner a pedir limosna. O sea, yo me acuerdo que me daba pánico eso. No, bueno, a todos. Pero sí había. Sí había. Pero mi mamá me dejó ir. A las dos horas se acordó. Dijo, ching, tengo una hija. Efraín. Mi papá se llamaba Efraín. Se llamaba Efraín. ¿Qué va a decir Efraín? No, o sea, ahí fuimos. Ahí fueron por mí. Y me encontraron muy contenta y muy feliz con el maestro Wagner, Antulio Jiménez Pons, Nachito Rubiel y el maestro Antúnez. Y ahí este. Y eso te cuentan ahora porque no te acuerdas tú de eso. ¿Sí te acuerdas? Claro que sí me acuerdo. ¿Me lo juras que te acuerdas? Pero por supuesto que me acuerdo de todo. De todo. Porque además me decía que tenía que llorar. Y yo decía, pero es cómo se llora, ¿no? O sea, me dicen. Entonces, este, me ponían a practicar. Estuve como una hora practicando cómo diablo se lloraba. ¿Qué tal? ¿Cómo aprendiste? Y aprendí muy bien. Yo creo que me marcó de por vida. Tienes que llorar. Oye, pero ¿cómo se aprende a llorar? O sea, cómo, o sea, tú estás soltando. Pues me decían que tenía que hacerle así. Yo decía, pues no se ve muy natural, pero pues bueno, ¿no? Entonces yo le hacía así. Yo no lo veía que fuera así muy conmovedor. Oye, y después, ¿dónde aprendiste tú a actuar? Con esto regresamos. Porque ella, pues, se estuvo en Televisa. Estuvo en, no sé si en el C, en el Star System. No tengo que preguntarle eso. Pero luego estudió en el extranjero. Estudió en Nueva York y estudió en otros países. Allá, acá. Yacuyá. ¿Por qué Yacila y otras no? Te lo contesto rápido. Regresa, regresa, monónimo, ya. Querida Edith González, ¿dónde aprendes a actuar? Aprendo a actuar con todos estos... ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Mira, de los momentos más importantes de mi vida actualmente es haciendo seis personajes en busca de un autor de Pirandello. Y el casting, ahí te va. Carlos Ancira, Ophelia Gilbein, Beatriz Sheridan, Javier Marc, José Galvez, Sergio Kleiner y yo. Entonces... ¿Cuánto pagaste por estar ahí? Nada. Eso es lo más chido. Aparte te pagaron. Aparte me pagaban. No, no puede ser. Yo me acuerdo porque... Esto ya era en Imevisión, en Canal 13. Y yo me acuerdo que había una especie como de rampa. Y yo leía y yo leía los seis personajes en busca de un autor. Y yo no entendía el texto. Y hasta la fecha, fíjate que no lo he retomado para ver qué diálogos pasaba. Porque yo no lo entendía. Yo nada más hacía lo que me decían que hiciera. De todo lo que yo hice de niña, nunca entendí seis personajes en busca de un autor. Nunca. Yo nada más me acuerdo de haber visto a Beatriz Sheridan bajando esa especie como de rampa, dando una carcajada diabólica, porque Beatriz era como diabólica. Y este, un personaje fuerte, era como maléfica de Disney, ¿no? No era así como... Claro, claro. Como Cenicienta no era, ¿no? No, no. Yo decía, yo cuando crezca yo quiero ser una actriz así. Entonces yo llevaba, por alguna razón, yo estaba de niña. Detrás de Ofelia Gilmey o Gilmey. Y entonces yo la sobaba. Porque a mí todas las señoras que lloraban, me sobaban la espalda. Dice, ¿por qué me soban tanto? Dice, o sea, seguramente es bueno sobar la espalda. Para que chillen bien, para que chillen bien. Entonces yo le sobaba la espalda a Ofelia. Y Ofelia volteé y me dice, ¿pero por qué me tocas tanto la espalda? Déjame en paz. Eso es niña, estás jodiendo, tía. Y dice, ah, entonces no es bueno, no es parte de la actuación. Son estas señoras que son medias cursilongas que me están sobre las espaldas. O sea, ahora qué. Pero ese... Que hagas a Ofelia, ¿no? No, divina. Muy, muy, muy de humor negro, ¿no? Pero fue muy padre porque ahí dije, es lo que yo quiero hacer. Y pues ojalá yo pueda ser actriz a este nivel, ¿no? De hacer estas cosas. Por eso ahora estoy haciendo purgatorio. Pero regresémonos a aquellos tiempos. ¿Y qué más estudié? Pues con todo este tipo de gente, con todos estos elencos, con todos estos actores. ¿Y luego entraste a Televisa? Después regresé a Televisa. ¿Y entraste al CEA o al... Al CEA entré como tres meses, porque Marta Zabaleta, este... Pues era la persona que en ese tiempo llevaba el CEA. Y pues ahora dice que me quiere mucho, pero la neta es que en ese tiempo no me quería nada. Bueno, bueno... ¿Quién toma la decisión de que seas protagónica? ¿Con qué telenovela fue? Fue con Bianca Vidal. ¿82? Ay, porque... Sí, pero yo tenía 12 años. Sí, eres un bebé, eres un bebecito. No, regreso de Los Ángeles. Ajá. De este viaje donde yo me empeñé en que yo iba a estudiar con Strasberg y que... Yo tenía muchas ganas. Además, me tocó cosas muy padres. Me tocaron seminarios o, bueno, pláticas. En ese tiempo yo decía seminarios, me fui lejos. Ajá. Exageré, exageré. Con... Está Shelley Winters, con John Boyd, con Pacino. Gente importante. Sí, estuvo bien padre. Y me tocó crecer a Marchas Forzadas como mujer. Me tocó estar con escritores como Víctor Pereira, que acá nadie lo conoce. ¿Como mujer? ¿Por qué como mujer? Pues sí, como mujer, pues porque estaba yo sola en L.A., sola. En Los Ángeles. Porque como en el momento en que yo no quise irme con toda la banda a estudiar con Violet Spoil, ellos todos estaban juntos en Santa Mónica y a mí me pusieron separada. Todos ellos tenían coche y yo no tenía coche. O sea, hubieron cosas como ahí como... ¿Y en Los Ángeles sin coche es mujer al agua? Ah, pues sí, pues qué, qué, y qué, y qué, y qué, pues digo, yo me iba caminando todos los días de mi casa a la escuela, era media hora a pie. ¿Tenías novio? Sí, sí, tuve novio. ¿Allá en Los Ángeles? Allá en L.A. ¿Fue tu primer novio? No, no fue mi primer novio. ¿Recuerdas el primer novio? Sí, se llama Luis Bernardo, vive en Sonora, este, fue mi primer beso, mi primer novio y así. ¿Y así? Sí. ¿Y en Los Ángeles? Ah, no, eso ya es otra cosa. ¿Era un gringuito? Sí, era un gringuito. Pero bueno, eso es lo que había y siempre es importante cuando estás fuera de México. Y también me envolví, me volví a encontrar con Luis Bernardo además y me cuidaba mucho de Luis Bernardo. O sea, volvieron a ser novio después. No, lástima, lástima, pero no. Pero bueno, el asunto es que yo me iba a diario... ¿Tú hiciste unos feos, eh? Pero inteligentes. Ok, bueno. Bueno, me iba a diario media hora a la escuela y media hora de regreso. Y este... Y todo eso es bien importante, ¿no? Porque también me tocó, de pronto no nos mandaban la lana y así. Digo, pues ni modo, padre. Todo eso, todo eso es importante. ¿Bianca Vidal? Regresé y hice Bianca Vidal. Él era tu primer protagónico. Sí. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te dice que tú eres Bianca Vidal? ¿Quién me lo dice? Creo, 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 no me hagas mucho caso, creo que mi compadre Arturo Guizar. Creo que es el que me lo dice. Yo llego de Los Ángeles. Te digo que me apalabré con Ernesto Alonso para una telenovela. Voy la media vuelta y... Y, híjoles, no me acuerdo de eso. Valentín Pimstein estaba buscando una protagonista para una novela de... No me acuerdo, la escritora que hacía todas las cosas de Valentín. Y la escribía Carlitos Romero, moño, 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 moño. Oye, pero tú estabas clavada para ser protagónica de Pimstein, rubia de ojos azules. Cero. Valentín no quería niñas rubias de ojos azules nunca jamás en su vida. ¿No? No de protagónicas. Ah, ok. Valentín lo primero que hizo cuando me dio el personaje en Los Ricos también era fue pintarme el pelo de negro. Entonces mucha gente pensaba que yo era una rubia forzada, ¿no? Yo fui una morenita forzada. ¿Y te lloraste cuando te pintaste el pelo de negro? ¿Te gustaba verte? No, hombre, ¿para qué? ¿Te dio lo mismo? El pelo es el pelo, ¿qué más? Ahora lo ves así, pero... En ese tiempo más. A los 14 años. Dices, no, hombre, el pelo crees y qué. Cuando me veo el pelo naranja, ¡ay, sí lloré! ¡Ay, sí lloré! ¿Y por qué te lo pusieron naranja? Porque entonces Valentín decidió que no me veía yo bien de pelo negro y que tenía que volver a ser rubia. ¡Guau! Y te decoloraron el pelo. Y entonces me pusieron... La primera decoloración salió rojo, la segunda decoloración salió naranja y se me hicieron llagas en todo el cráneo. ¡Llagas! Se me cayó la mitad del pelo. Yo tenía el doble del pelo del que ahora tengo. Era una leoncita. Tenía una melenota divina. Si todavía tengo buena mata, era una melenón padrísimo. Y esas son cosas que la gente no sabe, pero son cosas que yo me tuve que enfrentar. Nunca salió una lágrima de mis ojos. Cuando tuve el pelo naranja bruja, yo dije, bueno, esta es la primera noche de mi vida que tengo el pelo naranja bruja y será la última. Por lo cual la voy a disfrutar. No lloré, es una mentira. No lloré. Pero cuando me vi el pelo amarillo paja, ahí sí quería yo chilla. Porque yo en mi inconsciencia dije, bueno, voy a volver a ser güerita como este pelo cenizo que tengo acá. Era amarillo paja escobeta, así como para limpiar los rincones. Me quedó horrible el pelo. Tres decoloraciones en un día. En un día. En menos de 24 horas. Tres. A una pausa comercial, regreso para preguntarle a Edith González, si la han acosado sexualmente. No. Ay, sí, soy bien aburrida. No, 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 no. A ver, Edith, no te puedo creer que nadie te haya acosado sexualmente. Ahorita me estás. ¿Cómo crees que no? ¿Cómo crees que no te van a acosar sexualmente? Nunca, nunca. Así de chiquita, nada. Nada. Nunca te han pedido nada. Un acostón. Nel. Un favorcito sexual. Nel. Ningún productor. No, ¿cómo crees? Ni en México ni en el extranjero. No. No. Te voy a decir que es muy simple. O sea, no pasa. Yo no sé si pase. A mí no me pasó. Entonces, sí, porque la respuesta es muy simple. Yo cada vez que llegaba a una oficina de un alto ejecutivo, yo veía chavas que llegaban con un escote acá, una cosita aquí, una faldita aquí y así. Sí. Y yo llegaba tapada de aquí a acá. Muy simple. Muy simple. Yo no sé si las muchachitas que llegaban con un escote aquí, su blusita aquí, enseñando la pancita y cosa que yo no juzgo, recibieron alguna vez alguna insinuación. Yo llegaba tapada de aquí a acá, literal. Es muy simple. Esa fue la forma como yo busqué no tener preguntas inconvenientes. Y me resultó. Oye, Edith, ¿y cuántas novelas como protagonista llevas? ¿Las has contado? No, no las he contado. ¿Cuántas? Mira, te voy a decir lo que pasa. Es que lo que no me gustó, no lo cuento. O sea, no lo... ¿No te acuerdas de esas novelas? Sí las tengo ahí presentes porque es importante saber que uno ha tenido fracasos. ¿Cómo cuáles? Flor y Canela. Ok. No la vio ni mi abuelita ni mi mamá, no la vi ni yo, caracho. Pero es la novela que más he disfrutado hacer. Nos llevábamos todos padrísimo, los técnicos éramos todos... ¿Con quién? ¿Con quién era? Con Ernesto Laguardia, Mariana... Él me va a dar un saludo a Ernesto Laguardia. Mariana Garza, Ari Telch. Y nos llevábamos todos padrísimo. Los técnicos especialmente... Bueno, con los técnicos éramos uno, se acaban de iniciar los foros ocho y nueve, cuando lo del circo... Claro, los de abajo, después del mundial de fútbol. Y era padrísimo, padrísimo. Nos llevábamos todos muy bonitos, pero no la vio nadie. Ok. O sea, literalmente el gran fracaso. ¿Y tu gran éxito cuál fue? ¿Cuáles han sido? Porque han sido varios. Yo creo que es que cada uno... Acá has silvanado más de cinco éxitos telecuatros, cinco éxitos televisivos, que eso es muy complicado. Bianca Vidal es el primer producto que entra a China. Ojo, producto. No estoy diciendo telenovela. No estoy diciendo producto mexicano. Producto. De lo que sea. De lo que sea. Antes que la Coca-Cola. Antes que McDonald's. Lo primero que entra a China es una telenovela mexicana que se llama Bianca Vidal. No Los ricos también lloran. Bianca Vidal. Bueno, es que dan ganas más de tomarte y comerte a ti que la Coca-Cola o la hamburguesa, ¿no? Gracias. Por alguna razón, mi fenotipo racial le gusta a los orientales. O sea, si te fijas, además yo lloraba mucho, el ojito así re... Sí, no, es que ellos hacen todas las caricaturas de ojo grande y claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo era así como todo el rollo así, muy chinito. Y tuvo un gran, 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 gran éxito. Ah, esa es una. Salomé, porque es una de las diez novelas que... ¿De Juan Osorio? 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 Como los diez más grandes éxitos de Univision en Estados Unidos. ¡Guau! En Corazón Salvaje. Bueno, o sea... Obvio, obvio. ¿Qué novela, qué textos, qué escenarios, qué actuaciones, qué bonita pareja protagónica? Sí, sí, todo. Todo en Corazón. Eduardo Palomo era una cosa divina, una colchera, estaba que se calla de bonita. Ariel López Padilla era un príncipe. Bueno, tú... Y hablando con Ana, le digo, es que estábamos... Digo, en esa época todos estábamos bonitos. Me dice, nena, es que todos éramos bonitos. Sí, de verdad, éramos la vez y decías... Y lo que es padre de Corazón Salvaje es que habían los personajes contrastantes, el tuerto, el malo, que ahorita se me olvidan los nombres, perdón a mis compañeros, eran personajes, el tuerto Gonzalo, no me acuerdo cómo se llama, y el tuerto Cacariza Nariz. O sea, eran personajes que no eran bonitos. Para toda la gente que dice que la televisión es de bonitos, cuernos. Claro. La televisión es de almas, de personalidades, de ojos. Bueno, tú eres porque tú eres guapa. Pero yo hablo, tengo alma, tengo vida. Gracias por decirme guapa, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengas ojos que transmitan, que tengas alma. O sea, estos estudios de que la televisión es para bellos, que porque la gente le gusta, sí. Pero yo creo que más que nada la gente en épocas de crisis quiere ver almas. Ok. Y Corazón Salvaje creo que es la prueba tácita de esto. Qué trancaso novela, ¿verdad? Sí, divino. Fíjate, yo no soy afecto a las telenovelas, pero me acuerdo del gran éxito, del gran éxito de los diálogos, de las escenas, de las locaciones, de los vestidos de época. La música. La música. La cámara. Era todo divino. Mira, una de las anécdotas importantes, yo creo, tres anécdotas importantes que te pueden hablar de qué es la dimensión del éxito de Corazón Salvaje. La veía Plácido Domingo, la veía María Félix y Emilio Escarraga Milmo, le dijo a José Rendón, es la primera vez que mi círculo social me habla a las cenas a las que yo voy de una telenovela. ¡Wow! Para que quede sentado. ¿Y María cómo se asclaría? Porque todos mis amigos de la comunidad gay me decían, es que María te quiere conocer, y María te quiere conocer. ¿Ya conociste? Ahí te va. Y entonces, estas me están cuenteando, claro que María no me quería conocer, y un día la veo en el Cicero con Estela Moctezuma. ¿Estela? En la calle, sí, claro. Estela. En la calle de Londres. En la calle de Londres. Y la veo por allá, dije, pues la voy a ir a saludar. Porque de aquí a que se organice la cena famosa con María Félix. Con mis amigos gay, ¿sabes cuándo van a pasar eso? No, entonces estoy así, y voy así, y dije, voy a saludar a Estela, y ya si ella me presenta a María, pues ya saludo a María, porque María podría no saludarte. ¿Estaba con su puro, María? No. Ok. Entonces iba yo caminando así, y la gente me empujaba para María. Y yo me volví a ir para Estela, y la gente me empujaba para María, y yo decía, ching, carajo, hasta que de pronto termino así, frente a frente con María. Y María así como de, ¿y esta qué hace aquí frente a mí? Y María ya se iba saliendo, ya iba camino a la salida. Le digo, María, en mi atrevimiento, yo soy Edith. Claro, que no sea María, ¿no? Y se me quedaba viendo, me digo, Edith González, se me quedaba viendo Mónica, de corazón salvaje. Edith hizo algo que es muy difícil que hiciera, María Félix. ¿Qué hizo? Te tocó. Y me dio mi besito. Me dice, me gusta mucho corazón salvaje, yo veo corazón salvaje, mis felicitaciones a todos. Pero me tocó así, y yo así de, wow, bien bonito. Y había un conductor de televisión, que no voy a decir su nombre, que se quedó espiando para ver si María no me avistía el feo, porque le acababa de hacer el feo a él. En la embajada de Francia. Te lo paso el costo. Y después ya se hizo muy amigo de ella. Pero se quedó viendo así, nada más espiando. A ver si no me hacía el feo, y que no me hace el feo María. Qué chulada. Oye, regreso con las otras novelas, ¿no? ¿Te parece? Regreso con él. Tiene que estar, perdón, nunca te olvidaré, porque es el rating más alto en toda la historia de un primer capítulo, hasta el día de hoy. 34.5 de rating en el primer capítulo. ¡Wow! Está escrito y no ha sido batido. ¿Cómo Fernando Colunga? Si veo un incendio. ¿Qué? No va a haber, no va a haber. Y nomás puedes sacar un disco duro con una de tus telenovelas. Nomás una de todas. O sea, nomás puedes elegir. Agarro este, este, me quemo. ¿Cuál agarro? ¿Con cuál? El disco salve. Regresamos. No, qué feo eres. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál salvaste? ¿Puedo dos? Sí. Se ha hecho una entrevista, tú puedas lo que tú quieras. Corazón salvaje, odio y doña Bárbara. Qué proyectote ese, ¿no? Divertidísimo, divino. Y aparte llegaron en dos épocas de tu vida, donde estabas muy plena, ¿no? En ambas. En Corazón Salvaje, no, no estaba yo plena. Cero plena estaba yo. ¿No tenías novio? Cero novio, nadie me pelaba, era una cosa rarísima. ¿Cuántos meses has tenido? Ay, no sé. Más o menos. Ay, no sé. De uno a cinco, de seis a diez, o bueno. ¿Qué califica como novio? Empecemos por ahí, pero no. No, no, no estaba yo plena, así que tú digas qué bruto, que plena estaba, no. Yo no tenía novio. Y aparte de todo, recién se acababa de ir Víctor Hugo, recién entraba yo. O Jarril. Sí. Y ahí quedó un contrato pendiente que nunca se pagó, tú una novela que nunca se me pagó. ¿Cuál? Después te digo. Cuando hubo una teléfono, no te pagaron. Completita, completita. Después me dice que no digo nada, estoy diciéndole cosas que no le he dicho a nadie. Toda una novela completita. Y mi primera cita con el señor Emilio Azcárraga mismo fue decirle, señor, no me pagaron la novela. ¿La tienes firmada? No, señor. Era un contrato verbal. Me dice, la palabra textual fue, ya te... Tal cual. Así de simple. Guajo. Oye... Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida. Todo un año de mi vida. ¿Estás enamorado muchas veces? No, no, estás enamorado muchas veces. Soy una mujer que se enamora fácilmente. No fácilmente, pero que se enamora, sí. Me enamora mucho el amor, me enamora mucho, soy idealista. ¿Es romántica? Sí, soy romanticota. Pero aparte, tiene que ser romanticismo con inteligencia, ¿no? Entiendo. Sí, pero a veces hasta en bruto, ¿eh? O sea, cuando uno anda con necesidad. Hasta lo bruto, le entiendo. Los artistas no, ¿verdad? No son tu hit. No, pues ya siendo en memoria dos, ¿eh? Dos. No me digas. Dos, dos, dos. ¿Y no han sido buenas experiencias? No, especialmente... O sea, no en el sentido no. Digo, pues cualquier mala experiencia. ¿No fue Abraham Méndez? ¿No Abraham Méndez lo fue? No, con Abrahamcito anduvimos ahí, pero de... ¿De la manita? Sí, no, así, novio, novio. Ajá. No, no, no. Te voy a decir qué pasó con el que no voy a decir. Ok. Que era mi mejor amigo y entonces pasamos... Yo ahorita anda muy importantísimo en la vida. Uy, bueno, ahorita es así como el más importantísimo. Pero era mi mejor amigo y en el momento en que anduvimos, ya ni fuimos amigos y ahorita ya volvimos a ser cuates. ¿Y dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontré recién? Sí, ¿dónde lo reencontraste? Hace poquito en Los Ángeles y en el aeropuerto. Ah, ok. Y ya podemos ya hacer... Ya nos pudimos volver a hablar bonito y todo. Es buen actor ese muchacho. Es buen actor. No sé si sabes quién es el más importantísimo. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Empieza con D? No te voy a decir. Ok, oye, Edith, el evento más importante de toda tu vida, más allá de los productos que entraron a China, más allá de los contratos en dólares, en Colombia que te decía que todo muy juiciosa, de todo eso, ocurrió en el 2004. Sí. Cuando diste a luz a Constanza. Parir, sí. Cuando pariste. Vámonos nueve meses atrás. ¿Recuerdas el momento en que te enteras? Bueno, o sea, en el momento en que la haces, esa parte me la voy a saltar, esa parte me la voy a saltar. El momento en que te enteras del embarazo. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que estabas generando vida con todo lo que esto contrae, que adentro de ti se va a hacer un ser humano? No te voy a decir, porque todo eso es muy íntimo y es muy mío. Bueno, yo creo que es algo maravilloso, eso sí te puedo decir, es algo que yo viví con mucha alegría, con mucha ilusión y que a la fecha veo a este ser humano que decidió venir a mi vida, que está en mi vida y que no puedo más que darle gracias a la vida porque me ha dado el don de la maternidad. Y ahí quiero profundizar un poco para todo tipo de madres, porque hay todo tipo de madres, las que hemos podido ser madres físicas o las que biológicas, las que han escogido ser otro tipo de madres, las que han escogido no ser madres, para todas las mujeres que vivan una vida plena. A mí no es que por constancia estoy siendo una mujer completa, porque eso me pudre. Tú eres mujer completa desde el momento en que naces, tienes dos piernas, dos brazos, una salud, una inteligencia para salir adelante. Un alma. Pero sí la realidad es que el amor que uno experimenta a través de la maternidad, el cuestión, y eso sí te lo quiero decir, porque la cuestión está de llevar vida y que la pan se la trompaba. A mí se me hace una cursilada, yo ya nada más quería ver mi bebé. Y entonces un amigo me decía, Edith, disfruta tu embarazo, porque esto dura muy poquito. Dice, ¿qué le vas a disfrutar si te has hecho un balón, estás horrenda? ¿No te gustabas? Pues no, digo, me tomé mis fotos en Cueradita, obviamente, pero por supuesto, es padrísimo saber que ahí llevas vida, ¿no? Así que tú digas, qué bruto, qué sexy es una mujer embarazada, pues digo, las ganas de verlo románticamente. Pues decían, hombre, ¿qué? Entonces yo seguía haciendo mi vida tal cual, y seguía haciendo mi clase de baleta hasta los ocho meses, ya traía yo unas ojeras aquí así, y Francisco, mi conductor, me decía, señorita, usted ya está para empollar. O sea, yo ya traía unas ojeras negras, negras, negras. Y yo no entendía, dice, pues qué, pues qué, no soy diferente, órale, a darle duro que la vida está aquí y no sé qué. Y ahora que lo veo, digo, qué atrevida, qué atrevida. Oye, ¿y cada día es peor o mejor? Es que no sé si es peor o mejor, pero cada día los amamos más, ¿no? Y cada día son más importantes y los extrañamos más. Sí, y no, y todo, todo lo que es un niño, todo lo que es la vida, es fantástico. Yo te lo juro, yo creo que si algo he tenido yo es que he vivido mi maternidad con profunda alegría. Es algo que siempre voy a dar gracias a Dios. Único hija, única hija, ya no hay más. Perdí una, perdí una. Lo siento muchísimo. Yo también lo siento mucho, y eso sí es algo que te puedo decir, es una prueba absolutamente no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y me dolerá, no sé, pero... Solo Dios sabe. Espero que él sepa. Espero que él sepa, porque te lo juro que he amado profundamente a mis dos bebitas. Y amo a la que tengo. ¿Y a tu marido? Ah, a mi marido también. Pero es muy distinto tener un ser humano maduro por mal al lado, a estar con una cosa desprotegida, un ser humano, un pedacito de carne, que está ahí, ¿no? Solito. Oye, guarita... Para ti, y tú para él. De repente, te has movido tú en diferentes círculos, círculo intelectual, círculo de gente muy acá, de francesa, luego las telenovelas, que puedes pensar que es un círculo más aparentemente superficial, que no tiene nada de superficial, es un ambiente laboral y una especialidad tremenda. ¿En qué ambiente te sientes más tú? ¿En todos? En todos lados. O sea, si hay algo que tengo es que no pertenezco a ningún grupo, lo cual me hace pertenecer a todos y no pertenecer a ninguno. Soy una mujer que pertenece a su familia, por encima de todo. Soy una mujer que pertenece a su esposo, a su hija, a su madre, a su hermano, por encima de todo. A mi sobrina, a Lorenza, la hija de mi marido, profundamente perteneciente, orgullosamente mexicana, en las buenas y en las malas. No soporto que la gente hable mal de mi país. Profundamente pertenezco a México, a mis seguidores, a la gente que me hace favor de seguirme, tanto en lo que escribo como en mi carrera. Y profundamente, por encima de todo, me pertenezco a mí misma. ¿Por qué? Porque yo he encontrado que hay carreras donde las cosas van pasando fácil. Donde hay chavas que dicen, tienes esto y se vuelve un éxito. Yo cada cosa que he tenido, la he tenido que luchar profundamente. Y durante un tiempo... Pero un tiempo dices, chin, mano, ¿por qué yo siempre tengo que luchar, carajo? A mí me ha tocado ese camino. Hoy, gracias a eso, soy la que soy. Y te puedo decir que yo, Edith González Fuentes, me pertenezco profundamente a mí misma. Y soy dueña de mí misma. En la medida que un ser humano puede ser dueño de sí mismo. ¿No te podría volver a ver más en pequeñas y diminutas ropas? Era una chulada cuando hacías aventurera. Si sale de SEO, sí. Oye, o sea, era una chulada. Esos movimientos de cadera. No, pues ahí salgo con más poquita rompa. No tienes cara de que... Es muy bailarina. Y ahí, qué calladota de boca nos está todo, ¿verdad? Sí, pues ese era mi as bajo la manga. Te voy a contar una anécdota. Estaban chavas del canal, o sea, sí, pues muy cara de aventurera no tienes, así, ¿no? Y entonces llega Monsi y llega así, así. Y dice, perdón, perdón, ¿puedo introducir? Sí, sí, Monsi. Sí, perdón. Quiero decirle, porque hablaba de usted, qué bien está usted. Lo hace usted muy bien de aventurera. O sea, a ver, síganme diciendo, muchachitas, a ver, a ver, síganle. O sea, que llegara Monsi en ese momento y dijera, usted lo hace muy bien. Después vino a cenar a la casa. Tuvimos una cena con Ido en Sevilla, con Monsi, con Gerardo Estrada. Gerardo Estrada y Nacho Toscano, que son de mi banda de amigos intelectuales, ¿no? Que quieren mucho y los respeto mucho. Y el Estrada. Y todo el tiempo, chiquilla, pero boquetona, con mi Carmelita Salinas, ahí conviviendo todos los días. No me te vi, Gustavo Adolfo Infante. Oye, anda que te voy a decir algo y os voy a decir. Gracias por abrirte como te has abierto en esta conversación, ¿verdad? Gracias a ti. Y qué padre que no me correspondiste ni una sola vez, sin comentarios. Gracias, Edith. Gracias. Edith González, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, la próxima semana. Y a esa camarita le doy igual. A la misma hora, en el mismo canal, otro en compañía de Dios. Gracias, güera. Gracias. Hasta luego. La televisión más abierta que nunca.